Para disminuir sus emociones, la industria aeronáutica necesita reducir el peso de los aviones que produce y el consumo energético de los procesos de fabricación que utiliza. Para ello son fundamentales los materiales compuestos de fibra de carbono. En los modelos de aviones comerciales más modernos, el porcentaje de materiales compuestos en la estructura ya es del 50%. Las piezas en composite actuales se basan principalmente en materiales preimpregnados, que tienen propiedades mecánicas muy elevadas pero son relativamente caros y además tienen tiempos de procesado muy largos. Para el procesado requieren además costosos autoclaves, que son grandes consumidores de energía. Por ello en la actualidad existe una tendencia hacia el empleo de procesos de fabricación basados en fibra seca, que parten de materias primas que son mucho más baratas y además no es necesario el uso del autoclave. Su principal desventaja es que necesitan un proceso intermedio que se llama preformado, en el que las telas de fibra se apilan en un molde en el que reciben la forma final, obteniéndose la preforma, que tiene la misma geometría que la pieza final pero sin la resina. El proceso de preformado se realiza habitualmente en grandes instalaciones de hotforming, en las que mediante lámparas infrarrojas y una membrana se da a las telas la forma del molde. Este proceso es muy largo y energéticamente muy ineficiente. Las lámparas calientan las telas pero también los moldes de preformado, por lo que la mayor parte de la energía aplicada debe luego retirarse mediante un sistema de enfriamiento para poder desmoldear las preformas. Los tiempos de ciclo son largos, en el entorno de las dos horas. El proceso de preformado desarrollado por Tecnalia basado en calentamiento resistivo directo cambia radicalmente la estrategia del proceso de preformado. Se aprovecha la conductividad eléctrica de las fibras de carbono y se aplica una corriente eléctrica a las telas, que las calienta de modo prácticamente instantáneo, sin pérdidas de calor al molde. Pueden conseguirse reducciones de tiempo de ciclo del 80% y reducciones de consumo de energía superiores al 90%.